Luego del acto que se realizó en la ciudad de Caracas, el candidato a la gobernación del estado Zulia, Arias Cárdenas, dijo que con su candidatura se iba a quedar sin el Chivo y sin el Mecate, es decir, sin la alcaldía de Maracaibo, la gobernación del Zulia y sin la presidencia de la República. Bueno, tú sabes que él es muy bocón y hablachento. Esperemos lo que sucede. Yo prefiero no caer en un tema de dimes y diretes con una persona que tiene siete caras y ha traicionado al Zulia. Hemos dado respuesta como siempre lo hemos hecho y respuesta que solicita todo el pueblo de Venezuela, porque sencillamente el centralismo sigue siendo anacrónico, pernicioso y atrasado. Con el centralismo lo que se ha logrado es paralizar el desarrollo de cada uno de los estados y los municipios. Por eso es que tenemos que luchar todos los venezolanos para profundizar el proceso de descentralización, que se han respetado los recursos que les corresponde a cada uno de los estados y a cada uno de los municipios, que se han respetado las competencias de cada uno de ellos y que por supuesto eso redunda en la calidad de vida de cada uno de los venezolanos. Hoy estamos entregando 23 casas y vamos a anunciar 20 casas más para llegar a 43 casas en este sector Brisa del Lago, un sector popular de la parroquia El Bajo. Y claro están, esta entrega es de vivienda, demostrando la inclusión, demostrando que se gobierna para todos, demostrando que aquí no se pide el carnet de un partido político, demostrando que hay inclusión, que hay igualdad de oportunidades, que no hay diferenciaciones en ningún tipo. Es esto, es lo que pide la gente. Es el abrazo, es la felicidad que tiene un pueblo de un sector que a nadie se le preguntó, mire usted vota por Pablo Pérez o deja de votar, usted milita en X partidos políticos, usted se viste de un color para recibir un beneficio. Aquí nadie se le pasa por un computador, aquí sencillamente es venezolano, es zuleana. El tema de la vivienda nosotros no lo tratamos como una situación epiléctica, o fue que me di cuenta este año que había problemas con la situación de vivienda. Hay 3 millones de familias en Venezuela que necesitan una vivienda digna y propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!